La importación más o menos ahorita estamos en un margen de 140 hasta 100 vehículos, bueno, de 100 a 140 vehículos diarios aproximadamente se están importando por parte de los paisanos. Sí, ahora, ¿no hay una cantidad exacta? ¿Por qué hablan de que solamente se aceptan 70 vehículos diarios? No, de hecho se están importando alrededor de 100 a 140 vehículos diarios. ¿Ellos por dónde lo hacen? Por el Puente 3, el de Comercio Mundial. ¿Hay algún tiempo que tienen que esperarse para poder importar los vehículos? Tienen que hacer el trámite ante la donna americana para que le sellen el título para realizar su importación y luego apegarse a los trámites normales con la agenda donal para realizar la importación de sus vehículos. Nosotros hemos agilizado, de hecho hemos extendido el horario, es normal porque lo establece así la regla, pero nosotros hemos establecido allá operativo para darle atención más ágil a la importación de vehículos. ¿Cuántos plumas van a abrir, licenciado, en el Puente 2? Estamos tratando de abrir la totalidad de plumas, tenemos aquí alrededor de 15. ¿Y si se abren las 15, las 24 horas? Tratamos de abrir la totalidad para atender con mayor fluidez a los paisanos y a todos los nacionales que vengan a México.